Muy bien, ahora vamos a mostrar cómo jugar el juego llamado .5. Vamos a jugar y la manera de que lo hacemos es que ponemos las cartas del 0 al 5 en estos dos grupos para empezar en este tipo de matriz. Y nuestro objetivo es encontrar pares que puedan sumar hasta 5. De nuevo, es del 0 al 5 y las ponemos de esta manera. Así que Vivian, puedes encontrar dos cartas que junten 5. Muy bien, puedes mostrarlas por favor para ver cómo te diste cuenta que eran 5 en total. Sumaste 2, 3, 4 y te falta 1 que lo pones ahí y es un 5. Perfecto, muy bien. Ahora tú puedes quedarte con esas y vamos a decirle a Dalia, ¿quieres sumar tu turno? Agarra dos cartas. Muy bien, Dalia las va a mostrar. Y tienes, ¿cómo sabes que esas dos hacen 5? Ah, porque cuentas 3 y 2 más, 3 y 2 son 5. Puedes contar de una por una o puedes sumarlas, 3 y 2 son 5. Muy bien, entonces Vivian, puedes tomar tu turno. Es un turno a cada quien y puedes encontrar otro par que también haga 5. Ok, muy bien. Entonces de nuevo, ¿cómo supiste que ese hacía 5? Ok, contaste con tus dedos. Hay 3 aquí y 1, 2, 3 y hay 2 acá, 1, 2 y entonces cuando cuentas todos juntos, 3 y 2, 1, 2, 3, 4, 5 son 5 en total. Ok, Dalia, puedes tomar tu siguiente turno. Vamos a ver si encuentras otro grupo de cartas que juntas sean un número 5. Vamos a ver bien. Ahí tienes, ok. Tomaste 2. Demuéstranos. Ah, ok. Tienes 1, 2, 3, 4 aquí. 1, 2, 3, 4. Y 1 más, entonces ya tienes los 5. Perfecto. Muy bien. Ok, oh, oh. ¿Hay más pares que hagan 5 o no? ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Seguros? ¿Qué piensas, Dalia? Oh, ah, eso. Muy bien. Es cierto. 5, 5 y 0. A ver, ¿con 0 y 0? ¿Tú crees que 0 y 0? No, muy bien. 5 y 0 hacen 5. Muy bien. Ahora que terminamos, aquí tienes, tú también, Dalia, haces 1. Ahora que terminamos, podemos hacer varias cosas. Podemos jugar otra vez o podemos usar diferentes tipos de barajas o lo podemos hacer más difícil. Podemos, en vez de hacer 5, podemos hacer 6 o podemos hacer diferentes tipos de cosas. ¿Qué prefieres hacer? ¿Tot 5? Ok, haces muchas matemáticas porque tienes que saber cómo se juntan los números uno con otro para hacer 5 o para hacer los números que quieran. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Gracias. Queremos dar reconocimiento al canal de YouTube de Daniel Finkel por el video original.